El otro día estaba jugando Minecraft cuando me encontré una casa en el aire, pero me atacó algo muy extraño Hola ranas, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a este canal Y checar todos los canales que tenemos con mi esposa También checar su canal, muy importante, suscríbase a su canal Hermosísimo Y nuestras redes sociales están en la descripción Vale, vamos a jugar esta vaina Aparecemos aquí, no sé qué onda Mira, 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 mira Algo que sí noté cuando entré al mapa Fue que hay una casa en el aire A ver, ¿hay una casa en el aire? ¿O soy yo? ¡Ey! Me estoy muriendo, me estoy muriendo Vamos a agarrar esto Bueno, no tiene cosas así como súper guapas Pero igual tiene comida Y un poquito de armadura Vamos a ir hacia la casa Vale, yo creo que voy a intentar Es que esto es como un... Bueno, un lingote más bien Esta cosa, estas pepitas Más o menos es un lingote y medio Uy, un poquito como raro, ¿no? ¿Ya se está haciendo de día? Sí, ya se está haciendo de día Ya se está haciendo de día Vale, vamos a ir por aquí ¿Soy yo? ¿O el tiempo cambió, señores? Bueno, no sé La luna se ocultó A ver ¿Qué es eso? ¡Ay! No inventes Creí que era un... Algo, no sé Es que había algo blanco por ahí Dije, oh, no inventes Ah, sí, se cambió el tiempo Vean eso ¿Dónde está la casa esta? En el aire, mira Ahí está Esa amarilla Creo que esta es de la sabana No sé ¿Pero qué está haciendo arriba? Me inventes ¿Qué está haciendo arriba? Esa es la cosa ¿Qué está haciendo ahí arriba? Mmm ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me inventes Es... Es un mueble Volando ¿Qué onda? Y tiene cositas Un ceder Ah Es una cosa rara No sé ¿Qué? ¿Qué rayos? Pero está guapa la animación, eh Vamos a ver A ver la casa Quiero verla, eh Ah, está bonita Está bonita, sí Está muy hermosa Ya Pero ¿Cómo subimos? Tenemos que cortar madera Tenemos que cortar madera, eh Y aquí hay un señor Hay un señor ¡Ay, mira! Hay otra de estas cosas ¡Ah, ya entendí! ¡Uy! No, 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 no A ver, no quiero sonidos extraños Por favor ¿Qué es esto? Ah, bueno A ver, señor ¿Usted me va a vender las cosas a mí? ¡Ajá! ¿No le molestará si me llevo esto? Yo digo que no Vamos a ponernos estas cositas aquí No las tiro Porque a lo mejor me pueden servir, ¿vale? Vamos a agarrar esto Bloques no tenía ¿Vale? Bloques no tenía el señor Ah, mira Tiene un poquito de armadura Vamos a ponernosla A ver Eh... Yo creo que sí ¿Qué es esto? Un agujero Un agujerito Bonito Oye Este agujero Si lo ven Tiene forma de casa, ¿no? De forma de casita Rara Bueno, vamos a agarrar un poquito aquí De madera A ver ¿Qué es eso? ¿Qué rollo? ¿Qué es eso? Hola, bestia Como grita ¡Hola! ¡Ey! ¡No! ¡Uh! ¡Me está haciendo! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es una escopeta Le metimos un escopetazo Era un fantasma De un aldeano, brother ¿Qué rollo? Vamos a agarrar de esta madera Ahí estaba agarrando, ¿no? Se asustó Creí que era algo ¿Ven que les dije Que había una cosa blanca? Yo como que algo se pegó Había una cosa blanca Y ustedes me decían No, no hay nada En los comentarios Me iban a decir No, no, no Porque yo veo el futuro Yo veo el futuro Y les digo No, es que no hay nada Es que no hay nada Yo sabía que había algo blanco Que estaba por ahí Pero no Siempre me ponen en los comentarios eso A ver, vamos a poner esto acá A ver Con esto ya creo que subimos No está No está muy alto Pero sí Llevo algo de bloques A ver No, no vamos a ir por debajo Porque me va a costar mucho Y no voy a hacer que haya No sé Algún animal ahí metido Y me va a intentar matar Cuando saque la cabeza Por debajo Si nos vamos por debajo Entonces Lo que yo quiero hacer Es irme Por arriba Bueno, por un ladito Más bien Lo malo es que A ver Si algo me pega Me mata, eh Lo que me gusta De la versión esa Es que puedes construir así Mira Puedes construir así A ver Para allá Vean Vean Se puede construir así Me encanta esta versión Vale Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Cuanto nos falta Oye Si está un poco alto Vamos por favor Que me alcancen las cosas No, no, no ¿Creen que nos alcance? Pero vamos a empezar a Ya Vamos Vamos No inventes Nos alcanzó Justito Hola Está abierta la puerta Las dos puertas Están abiertas No sé qué es esto A ver qué es esto Ah, es un arma normal Vamos a llevarnos esta A ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me inventes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Hijo No inventes ¡Qué susto! Pero de la nada Empezaron a aparecer Es un ¡Cómo estás! ¡No inventes! Siempre me llevo esos sustos ¿Por qué, amigo? Sabía que Y me contó la manzana O sea, me contó que me la comí Y me la quitaron No te pases Mira, ahí se los... ¡Ahí la vieja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me inventes! Hay muchos, hay muchos, hay muchos Ahí está Fuera uno A ver Aldeanos ¡No! Ahí está Listo Dios Me gritan muy feo, ¿eh? Sí, me dio un gran susto Está bueno No me sigue nadie No, porque es que A ver dónde está la casa Porque me pierdo Aquí está la casa ¡Ratones! Ahí viene, ahí viene uno ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Vení muchos! Ahí está Ahí viene otro ¡Dale! Listo Es que son varios, ¿eh? No son poquitos A ver, vamos a intentar tirarles Le damos Le damos Vamos Se nos acabó el arma La tiramos A ver qué otra ¡Ay! ¡Uh! Amigo ¡Esta no hace mucho daño, eh! Alguien me estaba Dando un resuplío en el oído Estos fantasmas No creo que llegue, eh No, ya no hay Ya no hay, señores Vamos a cortar más madera Vamos a cortar más madera, señores A ver ¡Qué rollo! Yo lo que quiero ver Es que habían unos carteles, ¿no? Antes de subir Habían unos carteles A ver, vamos a cortar un poquito más de madera Porque no quiero que me falte Porque casi, casi Íbamos justos, ¿eh? Casi, casi íbamos justos Y eso no me gusta Porque, ¿qué hago yo en el aire? ¿Vuelo? ¿Soy Superman? No Por eso tenemos que llevarnos Más bloques Demasiados bloques A ver, ahora sí Yo creo que sí está suficiente No seas así Y ya, vámonos Por favor Vamos a tratar de subir aquí A ver Si no nos tira un fantasma de estos Me inventes Me llevé tremendo susto Con esos fantasmas Me inventes Son como fantasmas aldeanos, ¿no? Algo así Una vaina así Rara A ver, ahora usamos nosotros No hay problema Que ahorita usa todos los que quiera Ya vamos Que no me vaya a pegar un fantasma de estos Asquerosos Porque ahí sí me pongo enojado, ¿eh? Me pongo enojado más que Uy, Dios Vamos Vamos, 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 vamos Vale, vamos a comernos esta manzana Está lleno de carteles ¿Qué dice? Dice, te observa Me sigue Help Help me I am in hell Help me I am in hell No sé qué quiere decir esto Si alguien me ayuda A ver, muchos decían Que yo no sabía inglés Y era un papanatas ¿Vale? Pero no es cierto No es cierto Yo sé inglés Pero bueno Les pregunto a ustedes Para que me digan Si está bien La, bueno La traducción, ¿vale? Porque yo no tengo El Google traductor aquí en la mano Cuando estamos grabando Help me I am in the hell Yo, yo sé Yo sé algo ¿Vale? Yo sé algo Aquí dice una cosa Como de que está en el infierno Y no sé qué Algo así Como que algo se lo llevó, ¿no? Veo sombras Me sigue Bueno, ahí está hablando en inglés El man Está lleno de cartelitos, ¿eh? Voy a ver algo arriba Ya que tenemos bloques ¿Ya que tenemos bloques? Oye, ¿y el otro fantasma? Ahorita aparece, ¿no? Y me da un susto Vale, vamos a subir ¿No? ¿Hay algo? ¿Hay algo por aquí? ¿O no? Si me aparece un fantasma Si me enojo, ¿eh? Y me tira al vacío Si me enojo, señores Qué rollo O sea Había alguien aquí Se volvió loco Me imagino Porque se quedó aquí arriba Encerrado Y de la nada Parecieron fantasmas Está muy raro Lo que le diría el mapa, ¿eh? Qué rollo Ahora voy a tener que bajar así, ¿no? A ver Ah, sí, es por aquí Es por aquí, señores Vale Por aquí vamos a bajar Bueno, señoritos Vamos a despedirnos Del video Ahora Espero que les haya gustado Y suscríbanse Señores Suscríbanse Y porfis A ver Ando medio disléxico Y porfis Y porfis